La excitación del público crece. Esta es la cuarta ronda. ¡Los mire con un rayo! ¡No! ¡Este Pokémon parece entrojado! ¡Esto fue rápido! ¡Ya ha caído! ¡Hay mucha acción en esta lucha! ¡Así está Krabby! ¡Los Pokémon son de tipos completamente diferentes! ¡Un ataque salvaje! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Oh! ¡Cayó con ese golpe! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está Warthorpe! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¿Cómo fue? ¡Machacó el punto débil! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! ¡Y la batalla terminó! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ahú! ¡Ajú! ¡Ahú! ¡No! ¡No!